Y en el escenario, el conjunto rítmico, Los Santos de Chipote Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Dar recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rincón Dar recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rincón Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final Llorando estaba, recordando el amor, que un día nos tuvo un final La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo quitar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo quitar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo quitar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo quitar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo quitar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo quitar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor